Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, como viene siendo habitual estos días, traemos otro juego de habilidad de FIFA 14 En esta ocasión, tiros avanzados Bueno, vamos a ver los distintos minijuegos que hay Desde el nivel de bronce hasta el nivel leyenda, ¿vale? Como siempre, ya digo, no se trata de sumar muchos puntos y demás Sino de mostraros los distintos juegos que hay, ¿vale? Así es que empezamos Bueno, como viene siendo habitual también, vamos a cambiar de lanzador Para ello vamos a ir a jugar juegos de habilidad Le damos un golpe al stick derecho al joystick, ¿vale? Y nos deja elegir jugador y elegimos el jugador que nosotros queramos Yo voy a escoger a Cristiano Ronaldo porque, bueno, pues porque es un crack Y no podía faltar en uno de los jugadores favoritos, sobre todo en el juego Y vamos a empezar con el nivel de bronce hasta llegar al nivel leyenda Ya sabéis que no se trata de que me los pase Ya haré un capítulo, intentaré hacer un capítulo pasándome los desafíos en modo leyenda Pero de momento se trata simplemente de llegar hasta el modo leyenda Así es que vamos con el nivel de bronce Bueno, en este nivel de bronce lo que vamos a hacer va a ser ensayar las vaselinas, ¿vale? Para ello pulséis LB o L1 y le dais al botón de disparo Bueno, está en automático, así es que no va a haber demasiado problema, ¿vale? No se va a ver muy afectado y simplemente se trata de conseguir el mayor número de puntos posible Ya veis que el ejercicio es bastante sencillo, ¿vale? No tenéis más que conseguir 6.000 puntitos Así es que vamos con el de plata Bueno, el nivel de plata no es muy complicado tampoco, ¿vale? Tampoco está en manual, o sea, está en automático también O en asistido, como prefiráis llamarlo Y tenéis, os van a ir dando balones, ¿vale? Como si fueran centros Y vais a tener que marcar goles, pues, de chilena Y, bueno, como vosotros veáis, ¿no? Pero contra los goles de chilena, de vaselina y demás Pues os darán bastante más puntos También os dan puntos por derribar esas cajas que hay detrás y demás Pero ya digo, para marcar la chilena Acordaros de pulsar el LT o L2, ¿vale? A la hora de disparar Y, bueno, pues ya veis Tampoco es un ejercicio muy complicado Teniendo en cuenta que está en automático, ¿no? Que está en asistido Y, bueno, pues ciertamente yo con eso de tiro avanzado Me esperaba que fuera un poquito más difícil Igual el de tiros Sí, haberlo dejado en automático Pero tiro avanzado ¿No? Pues haberlo dejado No sé, en manual, ¿no? Por lo menos en este nivel Digo yo que en semi-asistido, ¿vale? No estaría mal Se trata de ir sumando De ir sumando El mayor número de puntos posibles Ya digo Chilenas Chilenas como esta, por ejemplo Que no es una chilena Es una chilena con vaselina, ¿vale? Pulsando ahí varios botones Porque no solo sale pulsando LT La chilena, ¿vale? También podéis utilizar el de la vaselina Y si estáis bien colocados Y de espaldas a la portería Pues os sale esta chilena De vaselina Que es, bueno, a mí me gusta meterla así ¿Vale? Podéis pulsar el LT Y el de la vaselina a la vez También, ¿sabes? Y conseguís hacer un gol de chilena Vaselina, ¿vale? El portero a veces os sale de la portería Entonces, pues está bien Porque sumáis bastantes puntos Haciéndole vaselinas también Bueno Estos del FIFA son la hostia Porque este ejercicio Tiro avanzado De lo que se trata es De marcar gol de cabeza ¿Vale? Le podéis ir dando A esas botellitas que hay en el suelo Os dan más puntos A las dianas y demás Pero bueno De lo que se trata es de ganarle el salto En este caso Me la juego con Piqué Y digo que son la hostia Porque Con lo fácil Que es Coger los balones Y rematar de cabeza En el juego Este ejercicio Diría que es complicado ¿Vale? No es complicado Porque en realidad No tienes más que Bueno, pues darle alguna botellita Alguna diana Algo así Y enseguida sumas un montón de puntos Pero Pero lo que es ganar el salto Yo creo que es bastante complicado ¿Vale? Bastante complicado En el sentido de que No sé Te lo ganas Y él quiere O sea Muchas veces dices No, métele el cuerpo Si le meto el cuerpo Pero si le meto el cuerpo Mi jugador se cae al suelo Otras veces igual dices Pues oye Pues No hagas nada No toques nada Igualmente Puedes rematar o no O sea No depende mucho de No depende mucho de la De la calidad que tú tengas Así es que este juego de oro Me ha parecido Un poco una estafa ¿Vale? Y bueno Pues hecho este Nos vamos al modo leyenda Bueno Y este modo leyenda Este sí que sí Este sí que Este sí que Me ha gustado bastante más Tienes cuatro minutos Para hacer Lo que te dé la gana ¿Vale? Puedes meter goles Como tú quieras Puedes hacer regates Puedes meter goles De chilena Puedes meter goles De cabeza Puedes meter goles Incluso con el botón De centrar Puedes meter goles Desde lejos Desde fuera Desde todos los sitios Lo único Igual diría yo Que tenéis que tener en cuenta Lógicamente Es modo leyenda Y necesitáis Pues unos puntos Bastantes puntos ¿Vale? 30.000 Concretamente Pero tenéis cuatro minutos Y bueno No me ha parecido Un ejercicio Demasiado complicado ¿Vale? Igual también Depende de la habilidad De cada uno Veis por ejemplo En esta Que Intenta Emular situaciones En Pues en En partidos ¿No? Por ejemplo Que el portero No esté ¿No? Pero va volviendo A la portería Porque ha subido Al córner Por ejemplo O En este caso Por ejemplo ¿No? O por ejemplo Pues claro Tenéis que estar Muy atentos ¿Vale? Cuando os pase eso ¡Pam! Pulsar el botón de disparo Para que Porque si no Hay un defensa ¿Vale? Que se os va a meter En medio Y os va a tapar Ese posible disparo Y bueno De lo que se trata Ya digo De lo único Que tenéis que estar Un poquito No sé Lo único Es un poco Difícil Por así decirlo ¿Vale? Es el La primera reacción Esta primera reacción ¿No? ¿Cómo salimos? ¿Qué somos? Tres contra tres ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Va a salir el portero? No Porque hay en ocasiones Que el portero De repente Coge y sale ¿No? Los centros Por ejemplo ¿De cuántos jugadores disponemos? Es que a primera vista No sucede ¿No? Aquí por ejemplo El portero En esta ocasión Se queda a media salida ¿Hay que hacer la vaselina ¿O igual es mejor no hacerla? No sé Es un poquito Un poquito Que te sorprende ¿No? A la hora de empezar Por ejemplo Ahora ¿Con qué nos va a salir? Mira El portero no sale ¿No? Pues de repente Igual No te has dado cuenta Y uy El portero ya te ha quitado el balón Te lo hirla ¿No? O Yo que sé Por ejemplo Aquí ¿Qué es lo que Para qué está pensada Esta jugada? ¿No? Para que Para centrar Esta por ejemplo Ya ha salido alguna otra vez Repetida No sé Son Es un poquito Lógicamente Yo os recomiendo una cosa ¿Vale? Porque yo he empezado Que si haciendo regates Que si flipándome Y demás Es una chorrada ¿Vale? De lo que se trata Es de marcar gol Y punto O sea Y punto Y os diría que casi Que da igual un poco Como lo metáis Así es que De las cosas más fáciles Tirar a colocar ¿Vale? Tiráis a colocar Y eso es de lo más fácil En este FIFA 14 A ver si lo arreglan Por cierto Así es que Bueno ¿Veis que Todavía me falta Un minuto y medio Y ya voy 25.000 puntos? ¿Vale? Podía haberme Lógicamente Me lo Me hago Me hago El modo leyenda ¿Vale? Pero 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 Podía haberme Sobra un poquito más Lo que pasa es que Bueno La cago La cago en varias ocasiones Pierdo algunos balones Que no debería Haberlos perdidos Porque ya Bueno Ya viendo que Digo Coño Me voy a pasar El modo leyenda Bueno Pues debería De haber Apurado un poquito más Y dejarme tanta tontería Y de haber Y de haber marcado Más goles Que dan más puntos Porque Fijaros Aunque tan solo sean 700 puntos Por meter un gol O 500 Pues mira Pues eso Para la buchaca Y encima No pierdes tiempo ¿Vale? Porque yo Bueno Ya digo Yo me he puesto A perder tiempo Con la tontería De los regates Ya sabéis que Lo he dicho muchas veces Que es mi manera También de De jugar un poco ¿No? Ese Ese regate 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 Y es superior a mi Así es que Bueno El nivel de leyenda Ya veis que Ya está conseguido ¿Vale? Se pone así En ese color platino Y Y en realidad Bueno Pues yo era Era Es lo que cuenta ¿No? En realidad Bueno Ni siquiera lo que cuenta Yo no esperaba pasármelo ¿Vale? Simplemente Pues bueno Pues Considero que no es Un minijuego Difícil ¿Vale? Para dármelo pasar así Pin pan De primeras de cambio Y Bueno Pues 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 no sé Bueno Esos 32.000 puntitos ¿Vale? Ya veis que El resto Por ejemplo Está ahí Danny Fifax También Este 28.000 puntos Si con 30.000 te lo pasas O sea Te quiero decir que Acaba de salir el juego A nada que le metas Un poquito de caña A este juego Puedes hacerte 80.000 puntos Tranquilamente Así es que bueno Pues Superado ese nivel leyenda ¿No? La verdad es que Que yo me llevo una sorpresa No esperaba No esperaba sacarlo Así A las primeras de cambio ¿No? Un modo leyenda Os voy dejando ¿Vale? Y en los vídeos anteriores También estoy poniendo Todos los minijogues Para ahí ¿Vale? Para que Los que voy haciendo ¿Vale? Iré poniendo el resto A medida que los voy haciendo Pues bueno Pues por si queréis Entrar en alguno Que os interese Más que otro Pues lo tengáis Más a mano Y nada más Chavales Ya sabéis Como siempre Like, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós De comprender ¿Vale? ¿Vale?